¿Y los calamardos de dónde vienen? Porque nos gusta pescar. Tenemos un bote, lo del bote, porque nos gusta la pesca y vamos a pescar calamar. ¿Entonces queréis compraros un bote? Sí, porque el que tenemos está un poco viejo y... Nos dejó una vez tirados. Un día muy importante para mí, me dejó tirado. En una rotonda... No, no. El día de la final de la Champions, Real Madrid Atlético de Madrid, me dice aquí el amigo, vamos a dar una vuelta en la barca. Vamos. Gracias por lo de amigo. Vamos a dar una vuelta, pues vale. Fuimos a dos millas, cuando volvemos, faltaban 200 metros para llegar a Puerto, faltaba un cuarto de hora para empezar el partido y se apaga. Y José, enciende. José, por favor. José sacó un tupper y con el tupper llegamos a Puerto. 200 metros remando con un tupper. Con un tupper. Un tupper web. Un tupper web. De marca, un tupper de marca. Un aplauso, por favor, para los remeros del tupper. Qué maravilla. Íbamos con prisas y... Nada, llegar a Puerto, intentar salir rápido y la mala suerte que salgo yo el primero, resbalo y me caigo al agua. Al agua. Con el bote. ¿Cuántos llegáis en el bote? Eh… Íbamos nosotros tres. Imaginaos estar en la playa y ver qué llegar. Tres tíos remando con unos. Tres tíos remando con unos tapes. A ver, yo me cago. Me da miedo.